Oficialmente ha sido presentado Armando Archundia como el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, en sustitución de Arturo Bricio. Para platicar de la conferencia de prensa, del trabajo que se le viene, y de las cosas que tienen que cambiar, está Barak Feber y Mauricio Pedrosa con nosotros, pero primero vamos a escuchar un poco de las declaraciones del nuevo presidente de la Comisión. Yo siempre he sido árbitro, seguiré siendo árbitro, e indudablemente que estaré de la mano con los señores árbitros. Sí me gustaría trabajar en una manera híbrida, es decir, estar con ellos apoyándolos y dar mi opinión en lo que pueda para que esta área de oportunidad crezca con los señores árbitros. Sin lugar a dudas, estaré siempre de la mano con ellos. Marcelino Fernández. Gracias, Isra. Armando, buenos días. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. En la experiencia que has tenido recientemente como analista arbitral, ¿qué percepción tienes del arbitraje mexicano? Desde esta trinchera en la que estuviste, ¿cuál es el momento que vive? ¿Cómo describirías actualmente al arbitraje mexicano? Te saludo con mucho gusto, mi estimado Marcelino. Una cosa es lo que vemos de afuera, y hoy que estoy adentro, haré un análisis para trabajar. Hay unas cosas muy importantes que tiene esta estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. Aprovecharemos para que siempre haya puntos de mejora en cada una de las actuaciones de los señores árbitros. Bueno, ahí están las declaraciones, Baraki. No me queda claro cómo puede cambiar lo que vemos desde afuera a lo que se ve desde adentro, porque las imágenes son las mismas y los ojos no mienten, ¿no? Pero dentro de las primeras declaraciones de Armando Archundia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza que tiene que cambiar? No, es que es el hombre ideal desde el punto de vista de carácter. Es el hombre que tiene la experiencia, es el hombre que tiene amor y se le nota, ¿no? Lo escuchas y confirmas muchas sensaciones que uno se va generando a lo largo de la trayectoria de Archundia sobre el respeto que tiene, la educación que tiene. Pero otra cosa es que pueda ser magia, ¿no? Una cosa es que sea el perfil ideal y que pueda mejorar las cosas, y otra cosa, pensar que solamente por tener un buen líder, los árbitros y todas las carencias que tienen los árbitros mexicanos van a tener más personalidad, van a tener más criterio, y van a tener un mejor desempeño casi de la noche a la mañana, ¿no? Yo lo primero que creo dentro de todo lo que tendría que hacer Archundia en su liderazgo es unificar criterios, sobre todo de cara al VAR, y decir, a ver, señores, a partir de ahora vamos a hacer esto en estas circunstancias y esto otro en estas otras, todos parejos, ¿no? Y a partir de una unificación de criterios dentro de lo que se pueda, dentro del fútbol, que es algo que se dice muy fácil y a la mera hora no resulta tan sencillo, pero a partir de unificar criterios en el fútbol mexicano, sobre todo en el VAR, que por sí el fútbol mexicano tenía muchos problemas, ¿no? Antes del VAR, pero el VAR ha evidenciado muchos problemas en la gestión que tiene o que tuvo la Comisión de Arbitraje, me parece que tendrá que tener la selección de árbitros mucho más apoyo económico, económico, y ahí tampoco es que Archundia pueda ser demasiado, ¿no? Entonces, una cosa es que sea el perfil ideal, que creo que lo es, que podrá trabajar y que habrá que tenerle paciencia y que a mí me parece el mejor perfil de todos los que han llegado antes, y otra cosa es que realmente pueda ser magia, ¿no? Necesita muchos apoyos que van más allá de lo que él pueda ejercer como líder o como estratega de cómo mejorar a los árbitros. Pero si un entrenador, en el fútbol siempre decimos, por bueno que sea, es muy difícil que por sí solo haga mejor a un equipo, un líder de árbitros, por buen árbitro que haya sido, pues mucho menos, ¿no? Está mucho más amarrado a cuestiones como de presupuesto y de talento de los árbitros a los que va a dirigir, porque realmente, díganme, ¿cuál es el talento que hay ahora mismo? Ese es, no, es que ese para mí es el problema. Yo creo que queremos que Armando Archundia tenga sus reuniones con los árbitros de primera división y los trate de hacer mejores, misión imposible. El trabajo de Armando Archundia va a ser con los árbitros que hoy no conocemos y con los árbitros que hoy no vemos y con los árbitros que hoy no están ni en primera ni en la liga de expansión. El verdadero trabajo de Armando Archundia va a ser crear una generación de árbitros como la generación de la que era aparte el propio Armando Archundia. No todos eran muy buenos, pero por lo menos había una personalidad diferente de los árbitros en el fútbol mexicano. Los árbitros de hoy no tienen salvación, no tienen remedio, son muy malos. Queremos pensar que son malos, porque si no son malos y son malintencionados, entonces el problema es todavía más grave. No estoy diciendo que así sea, ni mucho menos, ni lo estoy infiriendo, solamente son las dos cosas por las que uno puede entender que existe un mal arbitraje. ¿Pero qué hace a un árbitro bueno, Mau? O sea, porque el tema aquí, hemos visto que el problema pasa por eso, ¿no? Porque los criterios son distintos en cada árbitro, porque cada quien decide lo que quiere. Por eso. Ante la duda, prefieren escudarse en el VAR. ¿Qué es para ti? Es que están mal formados, ¿no? Es que están mal formados. Por eso vemos distintos criterios. Yo por eso digo que el verdadero trabajo de Armando Archundia, los resultados, no los vamos a ver este torneo, no los vamos a ver dentro de un año, probablemente los veamos hasta dentro de dos años para que tome una generación y con esa generación comience a trabajar cuatro o cinco árbitros que sean los árbitros top del fútbol mexicano y que esos árbitros vean una misma jugada y la resuelvan de la misma manera para que esos mismos árbitros sepan utilizar las herramientas de la tecnología, tengan la personalidad necesaria para imponerse a los jugadores. Los de hoy no lo tienen. ¿Qué hace un buen árbitro? Eso, que su criterio vaya de acuerdo a las reglas de la FIFA, que su personalidad se note dentro del terreno de juego, que no sea constantemente buleado por futbolistas o por entrenadores. Eso hoy no existe. Nos pasa a nosotros mismos todo el tiempo. Pero nos pasa a nosotros porque los que... A ver, si tú vas a la escuela, ¿no? Y tienes a tu maestro de matemáticas, tu maestro de historia y tu maestro de geografía, y cada uno tiene distintos métodos para enseñarte cosas similares, pues no vas a aprender. Lo mismo lo pasa con nosotros, con los árbitros. Vemos la misma jugada y un árbitro decide una cosa y un árbitro decide otra cosa, pues también nosotros como aficionados nos vamos a confundir. Comienza con ellos, no comienza con nosotros. Por eso el trabajo de Armando Archundia, yo insisto, no es hoy con los árbitros que vemos en primera división. El 95% de ellos, bastante malos, por cierto. Ahora, Barak, algo de lo que dijo que me gustó es que quiere tener ese trabajo híbrido de no solamente estar en el escritorio tomando las decisiones, sino también bajar a la cancha y estar ahí en el día a día, que creo que es algo importantísimo que se ha perdido desde hace mucho tiempo. Pero dentro del tema de tengámosle paciencia, yo no sé si dos años, como dice Mauricio, plantea. Fue muy optimista. No, no, deja tú que lo aguante en dos años. ¿Cuánto tiempo estuvo Bricio en este cargo? Que sabemos lo que Bricio hizo como árbitro, vimos a lo mejor los errores que cometió desde el escritorio, pero yo no sé si le alcancen dos años para que le tengamos esa paciencia o le tengan, porque nosotros no decidimos quién va y quién viene, ¿no? Porque además va a necesitar mucho más de dos años, mucho más de dos años, porque coincido en que lo que comenta Mau es una labor que no vas a tener en dos años, ¿no? encontrar a los árbitros con el talento, con la personalidad y después guiarlos en un camino al profesionalismo en un par de años para que sean los nombres más importantes de la baraja de árbitros en el Fon Mexicano. Es una utopía, eso no va a pasar, necesitas más tiempo. Entonces, esto lo agrava aún más, Pilar, porque no solamente es la paciencia que le puedan tener a dos años vista, sino que realmente lo que necesita la Federación Mexicana de Fútbol en lo que se refiere a los árbitros de la Liga MX es un proyecto a largo plazo y entender que no van a encontrar mejor hombre que Armando Archundia. Y si los árbitros son un desastre los siguientes seis meses, lo aguantas. Y si de aquí a un año son aún peores, lo aguantas. Y si de aquí a dos años el arbitraje mexicano no ha mostrado una sola mejoría, ahí sí podrás decir, bueno, está pasando. Pero seguro va a mejorar. Si lo dejan trabajar, seguramente va a mejorar. Porque sencillamente no puede haber mejor hombre que Armando Benito Archundia al mando de los árbitros. Qué bueno que te acordaste de su segundo nombre de Armando Benito Archundia, es muy cierto. Yo pensaba eso de Arturo Bricio. Es verdad. En términos de capacidad, yo pensaba que no había, no había una mejor persona para dirigir al arbitraje que Arturo Bricio. Pero qué me haces la personalidad de uno y de otro. Híjole, no sé. Mucho más conflictivo siempre Bricio. Mucho más. Siempre. Sí, Bricio era más conflictivo. Archundia era más mediador, más conciliador. Más mediador. Archundia debe aprender algo. No sé si el principal, pero el error más evidente de Arturo Bricio, y él creo que una entrevista que le da también a mimarse recientemente, lo admite, es cuando en un acto de buena voluntad, que yo eso celebro a Arturo Bricio, salía los lunes a dar una explicación en video de las jugadas polémicas, ¿no? Que eran penales, tarjetas rojas, y no sé, otra jugada más era en las que se centraba Arturo Bricio. Y el problema es que de pronto ese segmento de Arturo Bricio se convirtió en una defensa a capa y espada de los árbitros, ¿no? Yo tengo un sticker de WhatsApp que es de mis favoritos, que es Arturo Bricio con su pulgar arriba diciendo es una decisión correcta, porque para Arturo Bricio en esos segmentos todo era es una decisión arbitral correcta, obviamente ahí cuando veíamos todas las jugadas decíamos, no, aquí hay, o sea, si para Bricio, el presidente de la comisión de arbitraje, esta es una decisión correcta, ¿cómo van a estar sus subordinados? Con razón, todo el mundo estaba confundido, ojalá que Arxundia no cometa ese error. Ahora, también está la presión del otro lado, porque sale John De Luisa a decir que el arbitraje mexicano tiene que consolidarse entre los ocho mejores del mundo y por supuesto el mejor en su zona, ¿no? Y le pide a la FIFA que haga todos estos pilotos o todos estos experimentos tecnológicos en la Liga MX como lo que quieren probar ahora que cada vez que se detenga el partido se detenga el reloj. ¿Está lista la Liga MX para eso cuando ni siquiera estamos gateando en el tema del VAR y de estas decisiones polémicas y los criterios de los árbitros? Sí, a ver, en alguna liga lo tendrás que hacer y no lo vas a hacer ni en la española ni en la inglesa ni en la italiana ni en la alemana. Entonces, dentro de las ligas de segundo escalafón, yo creo que si la Liga MX se quiere posicionar como una liga a la que le presten atención, sí me parece una buena estrategia, aunque sea de publicidad, para que pase lo que no pasa con la Liga MX, que la volteen a ver. Entonces, si empiezas a hacer cosas experimentales obviamente avaladas por FIFA, entonces cada vez que ocurra algo bueno o malo, pero algo que seguramente va a pasar con esos experimentos hipotéticos si es que se realizan en la Liga MX, pues le vas a tener, vas a tener la posibilidad de tener cierta difusión que ahora mismo no tiene la Liga MX y John DeLuisa seguro que eso es lo que le preocupa mucho más que si esto le va a favorecer o no a los árbitros. Claro, pero ya para terminar, Mau, siento que cuando estás, hablabas tú de materias y de profesores yendo capítulo a capítulo, pues primero apréndete la manera de sumar y ya después empiezas con la manera de multiplicar, de dividir, porque mientras más llenes la Liga MX de tecnología y de cambios para estos árbitros que les está costando ese tipo de evolución, pues más complicado se va a hacer el trabajo de alguien como Archundi. Cuando tú pides que te saquen una fotografía de cuerpo completo, te van a ver tus mejores virtudes, pero también te van a ver tus peores defectos, o sea, te van a ver tu bella cara, pero también te van a ver las axilas, las rodillas y los codos y eso se arriesga. La Liga MX, si como dice Barak, sí, 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 véanos, nosotros podemos implementar este nuevo sistema, la gente va a ver eso, pero también va a ver todas las otras cosas que hacen de esta Liga MX a veces muy difícil y muy complicada de ver y muy complicada de seguir, entonces mucho cuidado con lo que deseas, no se te vaya a hacer realidad y te salga el tiro por la culata, como se dice en algunos lugares. Pues vaya trabajo que tiene en sus manos Armando Archundi. No sé si les quiero mostrar en este momento, mira. No, no, muchas gracias, mejor nos vemos en el siguiente segmento. Gracias. Gracias.